Epicenter El cañá A la respalda Soren conectado Y me reten Acapulco Y se pedo Lo sepulto Y aquí no andamos Haciendo bulto Al chingazo Lo resulto De una gloxona Que va conmigo Siempre lista Para un susto Y que sigan llegando Las pacas Compachinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario Que nunca me he dejado Unas banqueteras A veces tomando Y mi compa Power Y también el mago Me hace seguna Nunca me han dejado Y mi compa Zapos Y Pede Brinca A la renen Unas tiras Vergasos Y acá la envío Al chile Que no existe Y pa' que les cuento Si no tiene chiste Yo soy el gordo Para que se ubiquen Y en una moto Yo les caigo en 15 Y esta se va Hasta Acapulco Pura mape a la calle 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 Pura mape a la calle